Muy bien, arrancamos el bloquecito y vamos a hablar de emprendurismo, vamos a hablar de gente que tiene una visión y que la lleva adelante. Por eso nos está acompañando Gustavo Warning, ¿se pronuncia así? Exactamente, Warning. Warning. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, muy bien. Aquí, bueno, presentando mis productos. Tus productos que son La Camping. La Camping, que bueno, lo hago con mi pareja, mi novia, futura madre de mi hijo. Muy bien. Mi hija, así que bueno, lleva un par de meses. ¿Para cuándo? En marzo. Qué lindo, va a ser buena gente, mi hija es de marzo. Entonces va a ser perfecto. Va a renegar un poco, pero es buena gente. Bueno, ¿este es parte de tus productos? Parte, solo una parte, una pequeña parte. Tengo una amplia variedad de productos, todo elaborado por mí y por mi pareja, Flavia, y bueno, esto es un poco de las conservas, ¿no? Hago quesos saborizados, bondiola, chacinados, sales gourmet, licores, bueno, una amplia variedad de cosas. ¿Y cómo surgió de hacer delicates en tu vida? ¿De cómo se te dio? Bueno, yo viví mucho tiempo en España, trabajé mucho en la gastronomía, me aficioné mucho a las comidas, a los alimentos, a los sabores, y bueno, vine a Catamarca, pasé unos meses, conocí a esta chica, que ahora es mi socia, me enamoré y... Como si fuera poco. Como si fuera poco, no pude regresar a España porque el amor era más fuerte que esto, entonces decidí quedarme y bueno, en vista de estar aquí en Catamarca, tuve que pensar en hacer algo para emprender que me gustase hacer y que diera dinero, ¿no? Está bueno. Entonces, entre los dos que nos gusta cocinar y los alimentos, quiere ser un poco una fusión de lo que es los sabores españoles y un poco las cosas... ¿Y cómo haces con la materia prima, no? Porque no todo se consigue en el supermercado de la vuelta. Eso es la parte que fue más complicada. Tengo un poco de suerte porque tengo un hermano que vive en España y bueno, viene cada tanto, entonces me trae muchos alimentos, como el pimentón, que es un pimentón de la Vera, que es muy típico, muy conocido en España. Bueno, algunos productos así y ahí también viajo mucho a Buenos Aires, intento conseguir, es lo más complicado de Catamarca, conseguir materia prima y buena. Claro, y por medio de internet podés conseguir por ese algo. Sí, se puede, pero como yo soy un emprendedor pequeño todavía, para perder por internet tengo que pedir cantidad. Y realmente estoy en crecimiento todavía, así que... Está bueno. Y bueno, tenemos por ejemplo acá, a saber, tenemos esto, lo voy a sacar un poquito. Esa es la mermelada de cítrico. Mermelada de cítricos. Son todos cítricos. Acá tenemos, mirá lo que tenemos ahí. Escabeche de conejo. Escabeche de conejo, papá. Nada más y nada menos. Esa es una sal gourmet hecha con hongos. Sal gourmet hecha con hongos. Vos, Fabi, que sos de cocinar ayurbelística. Y esos son los tomates confitados. Tomates confitados. Mirá vos, son dulces. Son un toque dulce, no mucho. Y vale para comer la pizza o una tosta, un pancito con un quesito, un tal. Está perfecto. A mí, entender, es el mejor producto que tengo. Seguro. Y estos productos, está bien, pero el tebaco... Digo, cuesta que el catamarqueño lo acepte, porque está bueno, está bien, yo lo veo, está lindo, todo, pero de pronto veo una sal que no es la que yo uso. Está no la típica, ¿no? De tener que romper el molde al catamarqueño. Y se está, lo está haciendo, se está... Es complicado, pero entonces por eso yo comencé por Facebook, entonces la idea de, como todo producto, primero entra por la imagen, ¿no? Entonces lo que yo hago, empleo en Facebook, es presentar los platos y pongo una serie, una descripción mínima de cómo usarlo para que sea divertido, sea fácil y la gente pueda tener una idea de cómo usar la sal, en este caso, por ejemplo. Claro. El tema chacinado. ¿El chacinado es el que comemos habitualmente? ¿Tiene algo particular? Hago los típicos de aquí, con algún toque español, como en este caso. Cuando hablas típico de aquí, ¿qué es salame? Salame, la bondiola, por ejemplo. La bondiola. Pero yo lo que hago, en vez de hacer el típico curado de la bondiola, lo que le hago es ponerle arriba un pimentón típico español y entonces le doy un toque de sabor español. Hago un producto que es Scataram, de España, que se llama patatera. ¿Patatera? Sí, Scataram y de Mallorca. Están peleando entre ellos. Problema de ellos. Problema de ellos. Que es como papa, se llama patata allá, y una carne, y va con el típico, la típica, como un chorizo, como una morcilla, ¿no? Ajá. Se corta, es bien blandito, viene para acompañar con un pancito muy rico. Mirá qué bueno. Bueno, Fabi, ¿dónde anda? Fabi, ¿me vas a conseguir un tenedorcito y me vas a pasar el pan que trajo recién el presidente? ¿Eh? Porque vamos a carnear en vivo. Pasa la prueba y error. No, olvídate, olvídate. No, esto no me lo dejo pasar. Gustavo, ¿a dónde tenés tu emprendimiento? Ahora, de momento, estoy haciendo en mi casa, en mi domicilio. Tengo en proyecto, más adelante, estoy construyendo unos locales, muy despacito, porque hoy en día está muy difícil. Tal cual. Mi idea es poner un estilo de biblioteca con mis productos, para poner picadas, porque también hago picadas a domicilio. Delicatese. Delicatese, sí, algo que la gente quiera probar algo distinto o algo diferente. Este, bueno, ese es, viste, en mi casa y hago reparto a domicilio. Ajá, y la gente que quiera justamente tener acceso a tu producto, ¿cómo puede hacer? ¿A dónde tiene que ir a marcar? Lo puede hacer por la página de Facebook. ¿Cómo te busca? La Camping Catamarca. Sí. Puede hacer pedidos por ahí, mediante el Messenger de Facebook, o al teléfono 3834-0124-35. Decirle un poquito más despacio, porque la señora, viste, que hasta aquí encuentra el lapicero, hasta aquí abre el celular. 3-8-3-4-0124-35. 0-1-24-35. 35. Perfecto, bueno. Pero, ¿y los quesos? ¿Qué quesos tenés? Hago quesos, de momento, porque no tengo mucha infraestructura, hago quesos saborizados frescos. Bien. De orégano, de ají, de pimentón, con aceituna, con pimienta negra. Al no tener tanto espacio, no puedo hacer quesos curados, porque necesitas ciertas cosas, ¿no? Seguro. Neveras, heladeras, bueno. Seguro. Ahora, está bueno, ¿no? Digo, de jugártela con algo nuevo, ¿no? Era, o hacías, digo, o te morías con algo típico para asegurar el golpe, o te la jugás y decís, yo marco la cancha con algo propio. Sí, muero, muero con la mía. Moré con la tuya. Y ya está, sí, lo que pasa con los verdes de España es que me chocaba mucho aquí en Catamarca porque no encontraba nada o casi nada de lo que yo deseaba encontrar. Claro. Más allá de lo típico que siempre se encuentra, un lomito, una hamburguesa. Entonces digo, quiero sabores distintos, quiero algo distinto. Entonces, en vez de quejarme tanto, lo que dije, bueno, voy a intentar... Permiso, Serenata. Voy a intentar hacerlo yo para no quejarme y ofrecer lo que carece, ¿no? Seguro. ¿Sabes que también nos vamos a estar a vernos que me pase un pedazo de pan que trajo el presidente? Porque esto se compra de pan, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo vos los productos, por ejemplo, del conejo, ¿lo conseguís en Catamarca? En Catamarca, sí. Está bueno, está bueno eso, porque de pronto también estás abriéndole la posibilidad al productor. Claro. ¿Sabes lo que le cuesta a un productor catamarqueño vender? Trae, trae, trae. ¿Lo que le cuesta a un productor catamarqueño vender un conejo? Cuesta. Porque no tiene la costumbre el catamarqueño de comerlo. Es la carne más sana que hay. Es muy tierna, es muy rica, y no hay mucha costumbre. Permiso, ¿no? Por favor. Yo voy a probar el de conejo. Dale, dale fuerte. Ahí. Mirá que buena. Mirá que linda presentación. Tremendo, 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 tremendo. ¿Qué ingredientes usás a grandes rasgos? Contame, ¿qué ingredientes usás para hacer el escabeche este? Bueno, el escabeche de conejo y en todos los escabeches que hacemos, yo pretendo que sea más el producto que la verdura en sí, ¿no? Claro. La verdura acompaña un poco, como es morrón, rojo, verde, zanahoria, cebolla. ¿Estás tomando, Fabi, ahí? ¿Estamos bien para la fotito? Ahí. Ay, señor. Pero básicamente lo que me gusta es que sí que trae mucha cantidad del producto, del escabeche, ¿no? Porque he encontrado los escabeches que traen como mucha más verdura que los que... Claro, que la rellenan con zanahoria y otra cosa. También hacemos un escabeche de berenjena, que lo que hacemos es poner solo la berenjena, las rodajas solo la berenjena. Mirá. Pero ponle más porque si no... Gustavo, seguí vos. Ponle un poquito más, ponle un poquito de sal. ¿Le pongo sal? ¿No está muy salado? Para mí te diría algo. Está justo, ¿no? Está bien. Lo siento picantito. Está un vinito, ¿eh? El vinagre puede ser... ¿Con qué vino me recomiendas? Yo un tinto. Tinto. Un gualfín, un de Belén, que es muy rico. Que lo probé el otro día y me sorprendió. No pensaba que iba a ser tan bueno. Mirá. Y no es tan caro. Y no es tan caro. Tenemos vinos muy buenos que te ha marcado. Sí, sí, mucho. ¿Estás exponiendo en el portal? Estoy exponiendo en el... Estamos ahora... López la semana pasada a un evento que hizo el... ¿Quiere probar, presidente? Venga, venga, venga. Usted es el autor del PAM. Usted lo fue a buscar. ¿A dónde me decías? Bueno, ahora estamos empezando. De momento solo en el Facebook, ¿no? Pero el gobierno tiene un emprendimiento ahora para presentar nuestros productos de Catamarca. ¿Ahora lo vas a presentar por primera vez? Sí, van a hacer un libro, una revista con todos los emprendedores de Catamarca. ¿Como un catálogo? Como un catálogo, ¿no? Que vaya a todo el país. ¿Qué querés, querido? Ah, ahí está, mirá. ¿Esta es tu página? Ahí está en la parte de mi página. Esa es la página, me ganaste. Me sacaste el página. Eso justamente lo que está primero ahí es justamente lo que hice hoy. ¿Qué? ¿Cuál? La de arriba. La de arriba. Baja, 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 baja. Que es un fiambre de pollo con aceitunas y morrones. ¿Fiambre de pollo? Con aceitunas y morrón. Ajá. Eso lo hice hoy. O sea que, por ejemplo, vení del trabajo, una fetita, un buen pan. Por supuesto, te pide una picada que viene un poco de todo, variado. Sí. Y queda. Y queda, pero que ahí queda como rey, ¿no? Como un campeón queda. Y si no, otra vez le descorchase este... ¿Está rico? No, tremendo, está rico. Rico es una categoría más bajo. Claro, esto es el next level, ¿no? Claro, olvídate. Recuerda la dieta, Puma. ¿Qué dieta? El aquajín. Ah, cierto, el aquajín. Después voy a aquajín. Después voy a aquajín. ¿Es caro para vos, digo, tener que ponerle un precio que sea acorde, que sea a la gente que te lo pueda comprar y que vos no pierdas tanto porque son productos que no son fáciles de conseguir? No son fáciles de conseguir. Yo, a mí, al ser pequeño productor, me es más caro todo. El envasado, como yo no compro en grandes cantidades, me es más caro. Pero intento quizá ganar menos cantidad de dinero, pero sí ganar clientela. Y en calidad, y no me voy a ser millonario, ni quiero ser millonario, pero... Y preferir pasos muy chiquitos, pero fuertes. Entonces, ganar poca cantidad de dinero, pero afianzar la marca y... Y es tu familia la que está en el proyecto, ¿no? O sea... Somos mi pareja y yo. Lo bueno de esto, digo, afianza las o no se juegan los dos por el sueño. Totalmente, sí. Es algo que para los dos es que nos gusta hacer, aparte, que lo hacemos contentos. ¿Estrañás a España? Sí, mucho, mucho. ¿Qué es lo que más extraña a España? La comida. La comida. La comida. Las facilidades para conseguir. ¿En qué zona estabas vos? ¿En qué zona? Bueno, he vivido en Madrid, Barcelona, Mallorca, Sevilla, Málaga, Extremadura. Me he vivido por muchas partes. ¿Qué andamos haciendo? Y trabajé, gimnasio trabajé, pero generalmente en gastronomía, en hoteles y en bares y en restaurante. Está riquísimo, está riquísimo. Entonces, esto es mucho la facilidad con que se consiguen las cosas allá. Viva donde vivas, tú sales y encuentras si quieres comer conejo o güey o... Perfecto. Lo que sea. Gustavo, reiterame entonces, ahí vimos la página tuya, pero reiterame un número de teléfono que la gente se pueda contactar con vos. El 3834-01-24-35. 0-1-24-35. Bueno, yo te agradezco, realmente está espectacular y me encanta, me encanta todo lo que sea delicatese, me encanta que le vaya bien, que impacte porque eso nos mueve culturalmente a nosotros. Hay que ponerle ganas y yo creo que tiene mucha materia prima y muchas cosas para hacer en Catalanca y que se puede sacar más provecho. Mi hermano, un placer, ¿eh? Entonces, esto se llama, el producto se llama... La Camping. La Camping. Te pido, por favor, yo me voy a ir ahora con los otros entrevistados. Total. Cerrá esto y que no lo toca a nadie. No lo toca a nadie. Queda, yo te lo vigilo. Por favor. Yo te lo vigilo. Va a nuestro, va a nuestro, va a nuestra amistad en esto, ¿eh? Por favor, un saludo para tu futura hija.